Literalmente se lo tragó el pavimento. Esta pista, donde más temprano se registró un aniego, no resistió las toneladas de papas que trasladaba a este camión y se dio ante su peso. La emergencia se produjo a la altura del kilómetro 11 de la avenida Tupac Amaru, en el distrito de Comas. Debido al hundimiento del pesado vehículo, una tubería matriz colapsó, originando que el aniego se saliera de control. Pero esto se rompió a las dos y media, o a las dos de la mañana. Había la gente, ya la policía estaba aquí. ¿Y es justo cuando usted pasa que se desploma la pista? Claro, se hunde la pista. Además venía a una velocidad bien baja. Decenas de cuadras de la avenida Tupac Amaru se inundaron por completo. Los transeúntes realizaban denodados intentos para poder cruzar la vía y dirigirse a sus destinos. Las tuberías que eran arregladas se han roto de nuevo. O sea, acá estaban haciendo unas obras. Claro, todo esto es nuevo. Sí, pero ayer estaba normal, no sé qué ha pasado. Por eso que el agua le ha escarbado el piso y se ha hecho un pozo. Según los serenos de Comas, los representantes de Sedapal tardaron más de una hora en atender la emergencia. Versión que negó uno de sus obreros. Se produjo la fuga, de inmediato venimos a cerrar el sistema, todo. Según Serenago, eso no es cierto. No. Es que no estamos acá, las válvulas quedan distantes. Vemos y nos vamos. ¿Qué hacemos viendo aquí la fuga si las válvulas están distantes? Sedapal informó además que el suministro de agua se iba a ver perjudicado varias cuadras a la redonda mientras se controlaba la situación. ¡Suscríbete al canal!